¿Sabía usted que puede integrarse a un organismo comunitario? Bueno, pues déjeme decirle que muchos de los organismos comunitarios defienden los derechos humanos, los derechos de la mujer, de pareja, en fin, y los grupos más vulnerables. Así que si usted acaba de llegar, diríjase, consiga información a través de internet, a través de algún amigo del centro comunitario más cercano a usted para que pueda hacer su demarch, como se dice, a nivel social aquí en Canadá, para que pueda ir integrándose poco a poco a la sociedad aquí en Canadá. Bien, estamos con las preguntas de nuestros oyentes. Entonces, tenemos Jesús, gente que, bueno, nos habla de todos los lugares del mundo y nos escriben a nuestro correo electrónico info arroba CI Canadá. La señora Padilla de El Salvador nos dice, somos una familia de cuatro miembros y queremos irnos a vivir a Canadá permanentemente. Queremos saber cuáles son los requisitos, qué es lo que hay que hacer para desarrollar esto. Bueno, en particular El Salvador y Centroamérica, una de las razones que las familias desean salir del país en un gran porcentaje de lo que me hago cuenta, no es tanto por la situación económica que se vive, sino es más bien por la situación social de violación a los derechos de las personas que no tienen protección por su propio gobierno. Estamos hablando precisamente de violencia de las maras, que son dueñas de los territorios y de las personas que viven ahí, lo que significa que las personas quieren salir del país. Si usted ha sido víctima de alguna agresión, una persecución, un atentado, tortura, o que haya habido ya familiares que hayan sido desaparecidos, que se acaba de sacar la última estadística que es exactamente El Salvador, uno de los países más violentos en el mundo. Entonces, ¿puede usted solicitar el refugio? Solo que necesitaría tener la facilidad de ver, primero, qué pruebas va a probar eso aquí en Canadá y segundo, el hecho de poder moverse a Canadá, porque solamente en el territorio canadés al día de hoy pueden escuchar su refugio. Eso sería, no sé si es la situación de la familia, pero eso le podría también ilustrar. La otra, pues bueno, hay que hacer toda la tramitación normal. Si no tiene ese riesgo inminente, pues esperarse a estudiar los idiomas, hacer una evaluación con la familia, si tiene las características para poder aplicar por alguna provincia o por el Quebec. Otra persona nos escribe desde Chile y dice, yo quiero saber cuál es la opción para emigrar a Canadá. Yo hablo inglés y soy ingeniero informático. Tengo mi esposa y un hijo de nueve años. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso, el hecho de que usted es ingeniero en informática ya nos da una pista en cuál es el mejor procedimiento para usted. Y el mejor procedimiento para usted sería por el Quebec. ¿Por qué? Porque el Quebec le va a dar a usted unos 16 puntos. Es como si usted tuviera un excelente inglés o francés, digámoslo así, porque 5 puntos por comprensión y 5 puntos por expresión oral. Los que quieren puntos tienen que aprender francés y le darían hasta 4 puntos por su inglés quizás. Entonces estaríamos hablando de 14 puntos. Sin embargo, solo título de profesión le da 16. O sea, usted ya tiene un gran potencial para poder usted calificar por el Quebec. Tiene un hijo, también le ayuda bastante. Ahora hay que ver su edad, ¿sí? Pero en general la opción, como dice usted claramente, qué procedimientos hay que hacer. El procedimiento más bien le procede es vía el Quebec. Y por el momento no es necesario que usted tenga que aprender el francés. Muchas personas nos buscan y se mencionan, es que en la página del gobierno, es que en las sesiones del gobierno da por internet, dice que hay que estudiar francés. Digo, ¿es obligatorio? Dicen, recomiendan. Efectivamente, el gobierno recomienda estudiar francés, pero por el momento la ley no es obligatorio estudiar francés. Lo que es obligatorio es juntar con los puntos. Esta pregunta tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy en Noticias de Inmigración. Y es la siguiente, la señora, bueno, una señora que nos escribe en México, dice, los ex refugiados mexicanos que salieron de Quebec antes de la audiencia y que fueron rechazados, ahora que ya no piden visa, bueno, aclarar que todavía no se ha establecido, que ya se anunció, pero todavía no se ha establecido, es que pueden regresar sin ningún problema o deben realizar algún procedimiento para entrar allí. Buena pregunta, yo creo que eso se liga muy bien con el tema. Y sería bien para nuestro técnico, a ver si puede ligar esta respuesta con lo de las visas, para que se queden unidas. Bien, la respuesta es la siguiente, sí pueden y quizás no pueden, depende del caso. Si una persona, sea que renunció a su refugio, sea que le rechazaron de refugio, se fue en los 30 días antes del periodo de la decisión de que renunció o que lo rechazaron, se va en los 30 días, esa persona sí puede regresar porque no cometió ninguna infracción. La persona que se renunció a su refugio o que pidió un procedimiento aquí después de 30 días como una apelación, un derecho de revisión, etcétera, y que se quedó más de 30 días, es muy probable que no le den la autorización porque cometió una infracción. Peor, los que no fueron a su audiencia, nunca avisaron, agarraron el boleto de avión y se fueron sin decir que bye bye me voy, esos tampoco yo creo que van a poder, ¿por qué? Porque tienen una orden de arresto, porque no notificaron su salida. Entonces, posiblemente sí, la respuesta para la señora es muy probable que cuando ella dijo, yo no voy a mi audiencia, chao bye, renuncié y a los pocos días me fui, no va a haber ningún problema para que ella pueda entrar como turista. Ok, bien, pues tenemos otra pregunta, ella nos escribe también desde México, tiene 43 años de edad y pues se ha elaborado, más bien ha elaborado en la parte clínica, tiene un consultorio particular, ella y su esposo, y bueno, se desarrolla mucho dentro de la medicina externa, es decir, la consulta externa. Ella nos pregunta, ¿qué debe hacer y cuáles son los requisitos para, y las posibilidades por Express Entry como profesional? Aquí en Canadá. Express Entry, digamos que, está diseñado el programa para las personas, solo para un tipo de persona, los que ya trabajaron, vivieron y estudiaron en Canadá, que, y tienen una oferta de empleo, o las personas que tienen un alto puntaje y esperarían la posibilidad de una oferta de empleo. La probabilidad del Express Entry no es muy elevada, o sea, claramente le digo, no hay mucha probabilidad por el Express Entry, ya que está diseñado para los ex estudiantes, ex trabajadores, o para los que ya tienen una oferta de empleo. Si usted no tiene esos tres factores, estudió en Canadá, trabajó en Canadá, o una oferta de empleo directa, que medicina, no creo que obtenga una oferta de empleo, yo veo que la probabilidad de Express Entry no es nada viable. Ok, vamos con nuestra última pregunta el día de hoy, y esto lo hacen desde Colombia, es la señora Sánchez, y está interesada en viajar a Canadá, ella quiere saber cómo lo hace por aquí, por Quebec, dice, administradora de empresas, y bueno, ella también nos dice que tiene una técnica, una estadística técnica y administración, ¿cómo puede hacer ella para llegar aquí a Canadá con su profesión? Bien, nuevamente, el Quebec por el momento sigue siendo la vía, ya que el Express Entry no es muy admisible para la gente extranjera sin una experiencia previa en Canadá, sería, la administración de empresas da seis puntos, no da muchos como un informático, como lo acabamos de mencionar, pero tendríamos que evaluar si es que necesario tendría que aprender francés y hasta qué nivel para poder calificar aquí en Quebec. Bien, gracias Jesús por acompañarnos en el día de hoy, y en nuestra consulta abierta y en las respuestas a nuestros amigos oyentes, nos vemos en una próxima oportunidad y a ustedes decirles que no se pierdan nuestro próximo programa porque vamos a venir con un tema de integración que de seguro le va a servir muchísimo en su desarrollo y en su integración al nivel de empleo, cómo ir paso a paso en la búsqueda de empleo, eso lo veremos en nuestro próximo programa. Gracias Jesús. Hasta luego, Willy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!